Mariano, bueno, felicitaciones, puesto 3 en clasificación, te mantuviste arriba todo el fin de semana, felicitaciones, un gran puesto para vos. Bien, contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Fadel, a todos los mecánicos, a Rodia Aguda, a Luquita, han trabajado bien, buen entrenamiento 1 y 2, y ahora la clasifica bien, posicionado, así que hay que esperar mañana, entiendo que perdimos algo de tiempo en el paseo 4, así que va a ser donde tenemos que apostar y trabajar para mañana. Bueno, esa pérdida de tiempo que me comentaste, ¿es respecto a alguna tendencia que sufrió el auto? Sí, por ahí hay un poco variable el viento y eso nos complicó un poquito, pero bueno, es para todos igual y vamos a trabajar. Bien, de todas maneras es un gran resultado para arrancar esta etapa de definición del campeonato. Sí, bien, un buen sábado de la primera fecha, pero bueno, esto recién arranca, ¿no?